Me gustó mucho el proyecto que me presentó y la verdad que voy por ese camino, de yo seguir ganando cosas, de seguir creciendo como jugador, como persona. Creo yo que era el club indicado para jugar, tiene un plantel de muy buenos jugadores. La verdad que el esfuerzo que hizo valía la pena yo venir. Estamos contentos, estamos creo que tratando de armar el equipo, tenemos muy buenos jugadores y bueno, desearle a él la mejor de la suerte porque si a él le va bien es señal de que no va a ir bien a todos. Estamos un equipo grande, creo yo que el más grande de Paraguay. Estamos obligados a cada competencia que jugamos a pelear hasta lo último, ese es el desafío. Las contrataciones, gracias a Dios, para la Olimpia, cuando fuimos por un jugador, muy pocas veces se nos complicó. En esta en particular, Néstor demostró en todo momento que quería venir y nos dijo desde el primer momento que hablamos, nos dijo que tenía muchísimas ganas de venir, que le encantaba la idea de jugar en Olimpia y la parte económica no fue un problema, o sea, lo resolvimos en un ratito. Olimpia, sale campeón, eso es esa idea, ¿no? Y todos tenemos que poner nuestro ratito de arena para que, para llegar al objetivo, ¿no? Que es ese.